Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4TV. Es nuestro objetivo, acercar a ustedes el mundo profesional, es lo que estamos intentando y hemos llevado a cabo durante este año 2020, que pronto se nos acaba. Pues bien, estamos intentando también en esta última recta fina de año, con estos programas, hacer un repaso un poco. Y uno de los repasos que queremos y hacemos un análisis o valoración de este año 2020 es del sector empresarial, que son los que crean empleo. ¿Le guste o no le guste? Aquellos que gobiernan. Quien crea empleo en España son los empresarios. Pues bien, pues vamos a hablar de la situación de los empresarios y para ello tenemos, por supuesto, un empresario como es don Sebastián Grizaleña. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Francisco. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien dentro de esta situación. Es decir, aquí lo que no podemos es bajar los brazos. A mayor dificultad, mayor imaginación para sobrepasar esta situación que ya se alarga mucho en el tiempo. Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Inició este programa diciendo que quien crea empleo son los empresarios. Y es la pregunta que se están haciendo. ¿Por qué no se protege? ¿Por qué no se mima? ¿Por qué no se le da la herramienta al sector empresarial, al pequeño, mediano empresario, que es el que mantiene los puestos de trabajo, que es el que crea los puestos de trabajo? Parece ser que es el enemigo número uno, es un empresario. Bueno, mal iríamos si no existiera empresario. Los empresarios, desde mi punto de vista, llevan algunos años. Ya pasamos aquella crisis del 2008 al 2012. Estábamos a comenzar a remontar lentamente y ahora nos aparece esta situación. Por lo tanto, el poder político y el poder sindical tiene que valorar y darle el prestigio y el mérito que tiene el empresario. El empresario, yo diría que cuando alguien inicia una actividad empresarial, una persona joven, femenino o masculino, hombre o mujer, yo diría que lo primero que hay que darle solamente por su atrevimiento es una medalla. Y por lo tanto, hay que comenzar a valorar realmente el real valor que tiene ser empresario, creación de puestos de trabajo, paga impuestos. Imaginémonos ahora mismo la situación como está. Yo estoy viendo que están apareciendo los presupuestos de los ayuntamientos, los presupuestos de la comunidad autónoma, de los presupuestos del Estado. Bueno, pues, a mí me preocupa muchísimo cómo se atreven a hacer los grupos políticos que gobiernan los temas que hemos comentado, ayuntamiento, gobierno autónomo y nacional, cómo se atreven a hacer unos presupuestos sin valorar las consecuencias negativas de la reclutación del próximo año. Y sobre todo en Canarias. Es decir, yo tengo la, y ojalá que me equivoque, eso significa que mejoraríamos mucho más rápidamente de lo que todos deseamos, es que vamos a recaudar, cualquier corporación va a recaudar, yo diría que como mínimo un 40% menos que el año anterior. No olvidemos que el impuesto a actividades económicas, el IJIC, la suma de todo ese tipo de impuestos, se va a recaudar mucho menos y, por lo tanto, a recaudarse mucho menos, el volumen total de los impuestos que están mencionando no van a llegar. Por tanto, cuidado. Y a mí lo más que me preocupa es que es muy fácil cuando el político, yo siempre digo, pongo un ejemplo que se entiende mejor. Bueno, ¿qué tal el producto? Pues está muy bien, calidad-precio. El producto no es malo y el precio es francamente bueno. O el político teníamos que comenzar a valorarlo exactamente igual. Calidad-precio. El político, cuando gobierna, tiene que pensar en que va a hacerlo mejor para su municipio, para su comunidad o para el Estado. Y lo que no puede pensar es vivir de recaudación. Por tanto, yo le doy mucho más mérito al político que gestiona bien, al político que hace cosas, y al político que baja los impuestos o tienen impuestos razonables, ese político para mí es auténtico político. El resto que llega y sube los impuestos es muy fácil gobernar con el dinero de los demás. Y por tanto, ¿quién paga esos impuestos? Siempre, además, lógicamente, el ciudadano a través de las retenciones, del IRPF, etc., o del IBI, pero también el empresario, IBI, impuesto a actividades económicas, elegir el repercutido, la diferencia, y luego todo lo que trae consigo el mantener una empresa, que eso es incalculable. Si nos paramos a verificar los costos de una empresa y lo analiza bien, sobre todo alguien que se comienza, lo tiene que pensar muchísimo porque no va a ganar para pagar la luz. Ahí usted menciona esa aprobación de esos presupuestos de ayuntamiento, bien, los ayuntamientos escapamos, pero cuando vienen los presupuestos de la comunidad de Canarias, de las comunidades autónomas, o cuando vienen los presupuestos generales del Estado, ahí hay otra lectura, y la lectura es la batería de impuestos y de subida de impuestos que se van a llevar a cabo para poder recaudar, para hacer frente o equilibrar esos presupuestos. Y el próximo año, con esta situación, ¿usted cree que es el momento, y ya le han subido ya 30 euros a los autónomos, de subida de impuestos al sector empresarial, a los ciudadanos? ¿Es el momento de subir impuestos en general? Ellos desconocen lo que se sufre en la calle, ellos están en unas poltronas, no viven la vida, yo siempre digo a algunos políticos que tengo relación, es bueno a veces coger un taxi y hablar con el taxista, o ir a una cafetería que da desayunos por la mañana y que entran muchos trabajadores en zonas industriales o en zonas comerciales y oír la frase de esas personas para que ustedes se enteren realmente lo que cuesta, lo que cuesta es mantener una empresa. Ellos desconocen eso. Es muy fácil, como decía antes, llegar a gobernar y pensar en subir. La situación económica y social de paro y de pobreza y del paro de actividades que existe en este país es para que los políticos que nos están gobernando tengan más sentido de responsabilidad. Digo más sentido de responsabilidad, porque es muy fácil gobernar diciendo yo subo. El problema es que no van a recaudar lo que piensan y al final lo vamos a seguir pagando los mismos. Ahí el gobierno de España no ha sido coherente ni con los mensajes iniciales antes de comenzar a gobernar, el partido que no gobierna y no están pensando ni en las empresas, que no son los que crean puestos de trabajo, ni en los trabajadores, ni en los ciudadanos, ni en el día a día. Yo como persona y me muevo en la calle y oigo rumores y oigo a pequeños y medianos empresarios y oigo a autónomos, sé perfectamente lo que están sufriendo, pero el político, sobre todo a nivel de Estado, no se entera. Y eso es para estar preocupado. Otra de las medidas y vemos que hay, por lo visto, un enfrentamiento interno, bueno, enfrentamiento de montones, y han llevado enfrentamientos hasta en el propio seno de los partidos que están gobernando internamente. No entre ellos, sino entre ellos internamente. Me explico, desacuerdo en los propios miembros de la misma formación política. Y esos son los enfrentamientos que hay. Pero también hay ahora otros enfrentamientos y es la propuesta que quiere llevar por parte de Unidas Podemos, que es la subida del salario mínimo interprofesional. Pero es que no se le cuenta nunca a la ciudadanía, al ciudadano de pies, porque claro, cuando yo le digo que quiero subirle el sueldo a los trabajadores, el trabajador dirá, oye, bienvenido sea. Pero nadie cuenta la historia real. Y la historia real es que cuando se sube el salario mínimo interprofesional, que muchos empresarios, muchos, dicen, yo estoy de acuerdo en subirle el sueldo a mis trabajadores, es que se merecen más todavía. Pero el problema es, no es subirle el sueldo al salario, sino lo que tengo que pagar de seguridad social y de IPRF que conlleva esa subida salarial, en el cual tengo que reducir la plantilla para hacer frente a esa subida. Y ya se ha vivido, se ha vivido en enero cuando se subió el salario. Nadie lo cuenta, pero es la realidad. Sí, y precisamente en este momento es el momento menos adecuado para pensar en un incremento de salario. Yo tengo que decir que a lo mejor hay muchos trabajadores o muchas empresas que pagan por encima de ese salario que el gobierno mínimo exige. Muchas pagan más. Pero aquellos pequeñas, medianas empresas, autónomos, a lo mejor sí que están pagando esa cantidad. El momento no es el adecuado, es el menos adecuado. A lo mejor dentro de ocho o diez meses, cuando esto realmente comience a evolucionar, pues mira, pues si lo quieren subir, porque la economía así lo puede permitir. Pero en este momento de crisis, de paro, de cierre de empresas, ayer o desde ayer, decía, ayer creo que fuera, un medio local decía que en Canarias habían cerrado 3.200 empresas. Yo les puedo decir que no han cerrado 3.200 empresas. Pueden haber cerrado más de 5.000 empresas. Y en enero pueden cerrar el doble otra vez o más. Por tanto, no se está valorando la situación económica del momento. Es un error político más que está cometiendo este gobierno, que no vive, se llena la boca de hablar de temas sociales, que me parece muy bien. Pero claro, las consecuencias de una subida en este momento de 50 euros, es lo que va a subir, de 900 a 950 euros, ¿eso qué significa? Al trabajador le van a retener el IRBF más cantidad. La empresa va a tener que pagar más seguridad social, que no sé si va a poder muchas de ellas. Esto al final, lo único que se va a beneficiar es la hacienda estatal, la recaudación, y el resto, seguramente, en relación al montante global del IRBF en la cuenta total del importe, a lo mejor puede subir una escala más, y esa escala más, en vez de hacer una retención o pagar el IRBF X punto, va a pagar un puntito más, pues a lo mejor en vez de cobrar más, en algunos casos puede cobrar hasta menos. Pero lo que sí es cierto es que a la empresa, que en este momento está haciendo un esfuerzo a través de los ERTE, pagando el 35% de los ERTE a los trabajadores que no están trabajando, porque no pueden trabajar, ¿cuánto nos gustaría que estuviesen trabajando? Significa que a la empresa iría mucho mejor, y que están a pérdida, desde el mes de marzo hasta hoy, están en pérdidas permanentes, mes tras mes, haciendo un esfuerzo enorme, por eso digo que a partir de enero vamos a ver lo que va a pasar, y claro, si nos está veniendo encima, pues el tema de no vienen los alemanes, no vienen los ingleses, los holandeses también han cerrado, de salir al exterior aconsejando hasta el mes de marzo los holandeses, y por tanto, esto es una cadena que yo no sé lo que va a pasar de Canarias a partir del mes de enero, y ojalá que me equivoque al 100%. Siempre hemos oído, y aquellos que peinamos cana, de nuestros mayores, nuestros mayores siempre decían, cuando hacían una casa, que esa casa era para sus hijos. Hoy por hoy, el que tiene una propiedad, se lo piensa dos veces en tener más propiedad, y sobre todo, cuando esa herencia o ese sacrificio que ha tenido, y muchas personas, ustedes que lo están viendo, dirán, oye, pero mire, es que a mí nadie me ha regalado nada, yo he fabricado una casa, o comprado una casa, he tenido que pagar una hipoteca, he tenido que pagar el IVI, he tenido que pagar todos los impuestos que conlleva, y ahora, cuando una persona fallece y le va a dejar una herencia a sus familiares, hay familiares que hasta incluso renuncian de esas herencias o propiedades, porque no es viable lo que tienen que pagar de impuestos. Y se quiere llevar, en este caso, implantar ese impuesto de sucesiones a nivel general en toda España. Yo lo traslado ahora a un empresario, que tiene una empresa que en toda su trayectoria ha sido mil y un sacrificio, con una y mil batallas para llevar a cabo a esa empresa, el día que fallece, ¿qué futuro o qué herencia le puede dejar a sus hijos que puede decir, oye, voy a tener esta empresa, ¿y para qué mantienen? Para que mis hijos tengan un lugar donde trabajar, para que no solo mis hijos, sino mis nietos y la descendencia, para que tenga esa empresa que hemos ido. Pero hoy por hoy, no es ese sacrificio de tener y valorar, es que va a haber familiares que van a tener que renunciar a esas empresas, porque es inviable, señor Kirchner. ¿Cómo están enfocando el sector empresarial estas medidas? Yo pienso que no solamente el sector empresarial, sino también la sociedad civil tiene que manifestarse. Yo diría que en los últimos años la sociedad civil está como dormida, no reacciona. Y yo pienso que no es estar contra nadie, sino intentar defender los intereses generales de todos los españoles o de todos los canarios en este caso. Estamos hablando que cuando cualquier persona en la vida tiene una ilusión, y esa ilusión tal y como está, a lo mejor hace 50 o más años, pues a lo mejor se pagaban prácticamente pocos impuestos, las personas que tenían suerte invertían, pero en los últimos años hemos ido generando una clase media, porque han subido, han mejorado los sueldos, han mejorado el nivel de vida en general, y por lo tanto esa clase media ha tenido un montante, en la escala total, en el medio importantísima de esta sociedad. Bueno, con estas políticas erradas de castigar al ahorrador, de castigar al que se sacrifica, yo no digo lo que yo he hecho, pero yo sé empresarios que han sacrificado al 100%, han dedicado horas, trabajando todos los días 14, 16 horas, para generar un patrimonio, y al final resulta de que fallece una casa, dos casas, una empresa, y al final resulta que crea un impuesto de sucesiones o donaciones, muchas comunidades, Canarias no la tenía hasta la llegada de este nuevo gobierno, y a través de la consejería del consejero Román Rodríguez, que fue el que más inclinó a esa situación, de crear nuevamente, reactivar el impuesto de sucesiones o donaciones. Mire usted, cuando usted compra una propiedad, ya tiene que pagar muchos impuestos. Registro, abogado, notario, el IBI, todos los años, mantener esa propiedad año tras año, al final, en la declaración de la renta anual, aparece el valor de ese importe de la propiedad, pagando impuestos, y luego resulta que fallece, y sus hijos, sus herederos, tienen que volver a pagar una fortuna. En Canarias, no en la legislación anterior, sino la otra, sí que se pagaba el impuesto, y la mayoría de las personas, digo la mayoría, una vivienda o dos viviendas, que iban a heredar, como no tenía dinero para pagar, porque el costo, el porcentaje es altísimo, y valoran el edificio al valor real, pues resulta que lo que hacían muchísimas familias, no recibían la herencia, y la donaban a la hacienda, o a la dirección de aditributos, o a quien fuese, en este caso, al gobierno de Canarias, que era el que cobraba, o que pretendía cobrar ese impuesto. Yo diría que, la sociedad civil tiene que comenzar a manifestarse, porque este impuesto de sucesiones o donaciones, o incluso la continuación de la empresa, que ahí es un capítulo aparte, que ahora te comento, sí que la sociedad tiene que comenzar a manifestarse, lo he comprado con sacrificio, lo he mantenido con sacrificio, lo he declarado todos los años en la declaración, con sacrificio, he pagado el IVI correspondiente, he tenido el mantenimiento, porque una casa o un edificio, hay que mantenerlo, cada X años, se tiene que gastar una fortuna, pues resulta de que, eso tiene que desaparecer, eso, y que las personas, tengan ilusión en tener algo, porque luego viene el problema, de lo que está pasando, a través, y lo digo populares, porque esto es popular, porque luego, quien lo ha predicado, no da el ejemplo, y hablo del vicepresidente del gobierno, es un señor, que ha predicado, la casta a la casta, y ahora resulta que multiplica la casta, que criticaba por tres, y encima, permite la usurpación, de ocupar vivienda, cuidado, cuidado, el gobierno, cuando un gobierno democrático, digamos, de defensa, de los derechos, de los ciudadanos, el gobierno central, no puede permitir, que un vicepresidente, haga una permanente, apología, permanente, de ese mensaje, y que nadie le llame la atención, y tiene que ser respetuoso, en el país que vivimos, y en los derechos, de la propiedad privada, por lo tanto, ahí también, hay que comenzar a buscar, y la sociedad civil, es la que se tiene, en este caso, de las ocupaciones, están reaccionando, porque se está cometiendo disparate, en el tema de los negocios, los herederos de un negocio, pueden continuar con ese negocio, siempre y cuando, lo mantenga 10 años más, si no, tiene que pagar los impuestos, de sucesión o donación, pero si durante 10 años, mantiene el negocio, ya no tiene que pagar, el impuesto de sucesiones, o donaciones, o heredado, pero en estos tiempos, quien se aventura, a mantener los negocios, 10 años, imposible, dígame usted, imposible, ahora mismo, la cantidad de empresas, que pueden desaparecer, una desaparecer, otra van a desaparecer, yo dudo mucho, y lo digo, con mil pesares, yo soy positivo, 100%, y el principio, ya lo comentaba, pero hay empresas, que se están manteniendo al día, desde el momento, que comiencen, las empresas, que tengan una póliza, en cualquier entidad bancaria, las empresas, que se hayan acogido, a la línea ICO, porque a lo mejor, no tenía fondos de maniobra, en aquel momento, cuando llegó, la dichosa pandemia, no tiene, algo de espaldas cubiertas, el día, que comienza a devolver, ese dinero, la banca, no perdona, la banca, está en una situación, a la banca, le apietan, los grandes, digamos, los estados, y luego, otra de las historias, que no nos cuentan, pero quien paga, todo eso, que la banca paga, indirectamente, por obligación del estado, al final, lo pagan los ciudadanos, que es la realidad, y es un tema, que también tenemos, que comenzar a preocuparnos, que también la sociedad civil, ahí, sí que tiene que salir, también, lo que no puede, un señor, ahora mismo, el estado, y las entidades bancarias, que es una pinza, unos para cobrar impuestos del estado, vía banca, y la banca cobrándoselo, a los ciudadanos, a las empresas, ahí, no se puede permitir, que te quite la ilusión, del ahorrador, un señor, que quiere ahorrar, unos dineros, yo recuerdo toda la vida, y lo recordamos todos, al menos gente de mi época, y menores, ganó mil, pues si puedo ahorrar, 150, y es una bucha, y al final, al cabo de año, pues te daba para, para invertir, para comprar algo, ahora resulta, que te quitan la ilusión, de ahorrar, te quitan la ilusión, porque en esa cuenta, que es corriente, que tú puedas tener, antes tenía una cuenta, que te retribuían, te daban un punto, dos puntitos, ahora resulta, que por tener la cuenta, en el banco, no solamente, no te retribuyo, sino que te resta dinero, una comisión mensual, pero, yo tengo un ejemplo, que me ha pasado hoy, tengo una nieta, estudiando de fuera, y la madre, le tiene una cuenta corriente, no sé, 200 euros, 100 euros, para el día a día, los gastos, del día a día, bueno, la chiquilla esta mañana, llamó a la madre, diciéndole que, que había visto la cuenta, y que tenía un cargo, de 200 y tal euros, entonces la madre, se preocupó, se movió, a ver qué pasaba, bueno, el banco lo había cobrado, por no tener nómina, en una estudiante universitaria, por no tener nómina, domiciliaria en el banco, le había cobrado, por cada movimiento, 0,65 céntimos, por cada movimiento, esto es un disparate, esto es para ir al banco, decirme, deme el dinero, pero no una persona, toda, y yo pienso, que la sociedad, también ahí, no está recelando, es malo tener dinero en casa, me va a estar pensando, mucha gente, pero, también el Estado, te dice, que no puede tener dinero en casa, el Estado, se ha olvidado de los ciudadanos, el Estado, la mentalidad es re quebrada, pero ha quedado bien, el señor Iglesias, ha quedado como Robin Hood, vamos a presionar a la banca, porque son los que más, nos quita, pero la banca siempre nos cobra, pero claro, le voy a poner, hay que ponerle más impuestos a la banca, pero es que lo que conlleva, usted me puede poner todos los impuestos, que usted quiera, pero yo, para seguir manteniendo mi banco, alguien tiene que pagar ese impuesto, y quien lo paga, los señores que tienen la cuenta, porque primero, no permite que pague no sé qué, no permite que los ingresos, que incluso se ha denunciado, y no tenemos, la verdad que nos quedamos descolocados, porque cuando alguien va, y pide una ayuda, a un banco, al Estado, y el Estado le da una paga, de 150 o 200 euros, pero le dice, oye, es que tiene que usted, que tiene una cuenta bancaria, y viene el del banco, y te cobra unos intereses, y te cobra 50, 30, o lo que sea, que usted está cobrando, y nos quedamos perplejos, decimos, pero vamos a ver si le estás dando una miseria, y encima, estás haciendo que siga ganando los bancos, claro, y luego, los partidos, dependen, de préstamos a los bancos, diferente es cuando un banco, va uno a una entidad bancaria, a pedir una póliza de crédito, a pedir, un préstamo cualquiera, oye, pues tú necesitas dinero, y te cobras unos intereses, chico, lo acepta o no lo acepta, efectivamente, nadie te obliga, pero por tener dinero, sacrificado, que a lo mejor, en vez de estar de copas por ahí, o de comprarte un coche excesivo, o de comprarte algo, lujoso, no, me sacrifico, yo vivo bien así, voy ahorrando mis perritas, y así, el día que me jubile, pues tengo algo, bueno, al final, nos están castigando, yo diría, hay dos cosas, lo que comentamos antes, en el impuesto de sucesiones y donaciones, eso tiene que desaparecer, en toda España, nunca, en toda España, y el político que lo hace, es que es egoísta, y digamos, está actuando, contra su gente, contra su pueblo, y en el tema, de la entidad bancaria, también, los ciudadanos tienen que reaccionar, tienen que reaccionar, porque, al final, estamos cediendo todo, no tenemos, estamos súper controlados, no te muevas, ya las tecnologías, saben en cualquier momento, dónde estamos, si estoy contigo, en este momento, no estoy, lo saben, quien se preocupa, es saber, dónde estamos, pero claro, llega un momento, en que cuando tú comienzas, que el dinero, cada vez tiene menos valor, y que encima, te hacen pagar, por cualquier movimiento, y que, el tema de impuestos y donaciones, exactamente igual, te sacrifica, y al final lo pierdes todo, pues ya verdad, ahí la sociedad civil, yo no soy revolucionario, pero, llega un momento, en que tenemos que comenzar a reaccionar. Efectivamente, nos vamos a ir a los minutos, de publicidad, y a la huerta, seguimos con ustedes, compartiendo, este tiempo, de los profesionales, de Canal 4 TV, y seguiremos con nuestro invitado, con el empresario, Sebastián Grisaleña, pero eso va a ser, después de la publicidad. Gracias. 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 Gracias.